Música de viaje número 8. Nombre de la música, Misterio. Autor, Ixon. Esta música es ideal para dar un toque misterioso a tus proyectos. Música de fondo. Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclick tiene que dar crédito al autor de la música. Música de fondo. Música de fondo. Música de fondo.